Es una cosa increíble, uno es capaz de hacer cualquier cosa por amor, definitivamente así es. Yo lo sé, lo he vivido, he tenido esa experiencia, por eso la entiendo de esta niña, que para ella pues su corazón está totalmente roto, porque ella confió ciegamente en él. ¿Y cómo recupero mi vida? Él está muy feliz ahí diciendo que hasta va el psicólogo conmigo y no se pone en mi lugar, porque él está allá afuera contento mostrando mi foto y yo aquí siendo la vulgar, siendo la fácil. Es que no, Yuri, tú no ves lo que pasa allá afuera, tú no sabes las broncas que me ha aventado allá afuera, porque yo te defiendo, yo te defiendo, he defendido en la escuela tu imagen. Si me hubieras permitido que alguien me quiera hacer para ver mis fotos. De verdad, ¿tú qué te metes, Karen? Ya cállate, por favor, ya cállate tú. Y no, Yuri, de verdad que yo te he defendido. Eres un poco hombre, porque le dices que se calle y tú sí sabes que estuviste de acuerdo con la apuesta, porque tampoco valgo para ti. Pero entiende que yo te amo, yo te amo. Eso no me lo he enamorado. Eso no me lo he enamorado. Si no, no hubiera hecho eso. Yo te pregunto, Karen, ¿qué fotos vistes? ¿Qué fotos vi de ella? Unas cuantas. ¿Él te las enseñó? Sí. Tú te las enseñaste. En ropa interior. Así es. Sí, yo le enseñé las fotos. Eso fue... ¿Qué será? Tres semanas antes, tres semanas después de que empezamos a salir. Y se me hizo fácil, se me hizo fácil enseñárselas. ¿Y ahora te sientes feliz? ¿Eso te hizo sentir feliz? ¿Te hizo sentir más hombre? ¿Destruir mi vida te hizo sentir más hombre? No, y créeme, lo estoy arrepentido. ¿Y con un perdón crees que le vas a devolver su integridad a Mica? ¿Con un perdón? No, yo lo sé que no. Y de verdad creo que es la cosa más tonta. Estoy arrepentido. No sé cómo remediar esto. Estoy dispuesto a lo que quieras. Estoy dispuesto a hablar con su padre. Esto no tiene remedio, desgraciadamente. Cuando se hace lo que tú has hecho, ¿ok? Pero es que yo la amo. No hay remedio. Eso no es amor. Eso no es amor. En verdad estoy enamorado de ella. Bien, hubieron tres personas que confabularon para hacerle todo este daño a esta niña. Karen, Kevin y Diana. ¿Verdad? Diana era el trío que organizó todo esto. ¿No? Que pase, Diana. Adelante, por favor. Diana. Muy bien. Diana, ella está... Dice estar arrepentida. Dice que siente mucha vergüenza por todo lo que pasó, ¿verdad? ¿Tú no estás contenta con lo que pasó? No, yo no estoy contenta. Ni siquiera estoy del lado de Karen. Ay, por favor. ¿Estuviste de acuerdo desde el comienzo? Si no, no hubieras aceptado. Por favor. Yo vengo aquí ahora a desmentir a esta hipócrita. Porque no se vale lo que haces. Date cuenta. Date cuenta de acuerdo conmigo. ¿Estuviste de acuerdo conmigo? A ver, a ver, a ver. Se me sientan acá. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dime, por favor, mi amor. Karen y Kevin son mis mejores amigos. Bueno, no hablo de Karen, porque ya no es mi amiga. Pero Kevin sí. Hace tiempo tuvimos un acuerdo de compañeros. Hicimos una apuesta y quedamos en que si Kevin le sacaba el pack a Yuri, le dábamos mil pesos. Realmente... Eso me parece horrible. ¿Por qué hicieron eso? Yo sé, pero yo vivo amenazada. Realmente yo vivo amenazada también. Tú cállate, cállate. Vivo amenazada. No te queda hablar. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Yo aquí vengo a pedirte ayuda también, porque yo vivo amenazada. No, no vives amenazada. Claro que tú también deberías decirlo. No sé por qué te quedas callado si ya estamos aquí. Es un desgraciado. ¿Por qué vives? A ver, déjeme escuchar. ¿Qué pasa? Karen sabe un secreto mío. Y la verdad es que yo tengo unos padres muy conservadores y no quiero que mis papás se enteren. O sea, me da miedo que se enteren. No puedo llegar y decirle a mi mamá que ya me acosté con alguien o que tengo novio, porque mi mamá no es una persona que se preste a eso. Entonces, ¿yo cómo iba a llegar y le iba a decir, mamá, ya fue mi primera vez realmente? Lo más lógico es que las madres sepan para poder aconsejar a las hijas y poder darles un buen camino. Bueno, entonces, es terrible que las mamás como la tuya, que no les dan confianza, hagan que tú confíes en alguien. Y hablando de alguien, ¿y tu mamá? Ay, mi mamá. Mi mamá está en Michoacán. No se ha habido de ella hace más de siete años. Yo me vine acá a la ciudad a estudiar. ¿A siete años? Sí. ¿Y tú dónde viniste? ¿A casa de quién? A casa de mis primos, hijos de la hermana de mi mamá. ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿Por qué no te ves siete años? Mi mamá prefirió los golpes, los ataques, el sufrimiento con mi papá. Mi papá nos maltrataba, a ella y a mí. Las dos somos de Michoacán. Nos maltrataba, nos hacía mucho daño, nos golpeaba. Mi papá era un hombre alcohólico, lo sigue siendo. Pero mi mamá prefirió a ese hombre que agarrar sus cosas y decir, me voy contigo, hija, porque prefiero mil veces estar contigo que tu papá nos siga lastimando. Entonces, yo crecí sola, sin un corazón, sin un amor de padre o de madre que estuvieran acogiéndome. Entonces, yo soy así, yo soy así porque nunca crecí con ese amor de ellos. Y la verdad, no quiero saber de esa mujer porque prefirió muchas veces estar con él antes de venir conmigo. Muy bien. ¿Tiene mucho odio en tu corazón? Así es. Porque una mamá es capaz de defender a sus hijos a capa y espada. Y ella no lo hizo. Ella prefirió quedarse con él y dejar que yo partiera y que viniera a hacer mi vida de este lado sin ninguna educación, sin ningún sentimiento. Cuando ella preguntara, ¿necesitas algo? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas confiar en alguien? Como aquí el caso. No, yo crecí sola, sin nadie que estuviera al pendiente de mí y me dijera qué era lo que yo necesitaba. ¿Y ese es tu coraje? Yo muchas veces necesité a mi madre. Yo muchas veces necesité a mi mamá. Muchas veces. ¿Por qué? Porque mi mamá era lo mejor que yo tenía, porque ella me dio la vida. Y vivir con un hombre o yo, un monstruo, que aunque sé que lleva la sangre porque es mi padre, no fue muy bueno para mí crecer en una vida donde tuve que crecer con una infancia tan triste y tan tormentosa, el ver a mi papá golpeándose con mi mamá y encerrándonos. Y esto nadie lo sabe y nadie sabe mis drogas. Y es algo que yo no he podido superar. Obviamente, todo lo que tú cargas en tu interior es producto de una infancia violenta. Y, bueno, volvemos al tema de que los padres no se dan cuenta que ellos son los artífices de todas las desgracias que les pasa a los jóvenes. Imagínense, ¿qué voy a decirle yo a una joven que se crió sola, que vio a su padre maltratar a su madre, que el padre la molía a golpes a ella y que la madre prefirió quedarse con el hombre en lugar de venir con la hija a apoyarla? Obviamente, se crió por un odio enorme en el corazón. Producto de eso, ¿qué es lo que pasa, Gloria? Cuando hay este tipo de heridas, porque se generan heridas de la infancia, ya sea por violencia o abandono, justamente yo me relaciono desde ahí. Me relaciono siendo violenta, me relaciono sacando todas esas emociones que tengo acumuladas con este tipo de actos. Y creo que cabe mucho hablar de la compasión. Claro que nada justifica lo que Karen hizo con su amiga, pero sí necesitamos entender que hay una razón muy profunda de su historia de vida que la lleva a actuar como está actuando. Claro, entonces los padres tienen que entender que ellos, ellos, si quieren ser padres, piénselo. Si no, quédense en ser solteros, mátense a golpes con sus parejas, rompase la cara, hagan lo que les dé la gana. Pero si deciden traer un hijo al mundo, un hijo es sagrado, y un hijo no puede ser partícipe de la violencia en el hogar, porque eso los marca, pero como un sello, para toda la vida. Es una cosa terrible la cantidad de historias que he escuchado como tú, mi amor. Sí, sí marca, sí marca la vida, porque tu vida ya no vuelve a ser la misma y nadie te va a regresar ese amor que necesitabas cuando eras una niña, nadie lo va a hacer. Nadie te va a venir a brindar ese amor y te va a venir a decir, hija, yo te acojo, cuéntame tus penas, ¿no? Entonces es muy fácil juzgar, pero no ver el detrás del por qué uno es así. Pero yo te digo algo, cuando Dios pone pruebas como esa, esas son mejores guerreros, y uno tiene que aprender de ese dolor para utilizar ese dolor como una fuerza para ti. O sea, ese dolor te puede causar a ti el día de mañana un poder muy grande para salir adelante. Hay que usarlo así, como todas las desgracias que he tenido las he usado en mi beneficio. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Ahora, esta niña, obviamente, ya no quiere saber nada con este chico, ¿verdad? No, no, él me destruyó la vida, yo no sé cómo voy a salir allá afuera y enfrentar esto. Estoy bloqueada. Vas a salir con la ayuda, Mica, porque tú sabes que yo en todo te voy a apoyar, yo siempre te voy a apoyar y siempre voy a estar... ¿Y por qué no me lo demuestras cuando estamos juntas? ¿Por qué siempre me exigues demasiado? Me exigues más de lo que no puedo dar. Y nunca vas a estar sola, nunca, nunca. Sabes que siempre vas a tener mi apoyo. Y lo que tú decidas y lo que hiciste yo lo sé, porque yo fui joven y yo me enamoré algún día como tú. Yo sé que lo hiciste por amor y yo te quiero mucho. Si tú ya no quieres estar en esa escuela, yo te apoyo. Yo voy a cambiarte de escuela. Igual necesita un apoyo psicológico, ella necesita un apoyo psicológico. Vamos a una pausa, porque tengo una sorpresa aquí que va a cambiar esta historia. Pero luego de la...